Música Konichiwa Atenos y bienvenidos a Multi Builds En el día de hoy jugaremos con la Ignis El lanzallama de los Grineer Vamos allá Bueno pues este lanzallamas la verdad Tampoco no se me ocurren muchas variantes Hombre hay mods que puedes utilizar Que pueden ser murrisas dependiendo del nivel O tu opción pero yo os vengo a proponer Esta build Sierra camas dividida, calibre pesado para el daño Perdición de los Grineer O de la facción que sea para reforzar dicho daño Daño primario que es alto voltaje Y fuerza maligna para el daño corrosivo Aceleración build para ganar Push de velocidad de ataque Y llegar a ese 104% De probabilidad de estado por segundo Y mutación de munición Pues para que sea sostenible Fijaros a ver Que llevo aquí la aceleración build Que si no lo veis Se me queda en un 55% De probabilidad de estado Gracias a aceleración build Pues supero ese 100% de estado Y entonces casi siempre Pues ando aplicando el corrosivo Bastante rápido Vamos a hacer una prueba Contra niveles altos Vamos a poner ahí Un artillero pesado Eximus Y bueno como vais a ver al principio Como ocurre con casi todas las armas El bicho es muy duro Hasta que le vamos bajando La armadura Ahí ya tenemos un poquito De control de masa Gracias al fuego Es importante con el indy Si podemos apuntar a la cabeza Para aumentar nuestro daño Porque no es que tenga Una exageración de daño Y no tiene demasiado crítico Entonces el arma Hoy no es muy Pero según le vamos dando candela Lo veis Cada vez va Va bajando más rápido el bicho Y hasta que acabamos con él Evidentemente a lo mejor Para una misión De fortaleza Eximus Pues quizás no sea el mejor arma Sobre todo porque fijaros Como nos hemos quedado ahí De munición 150 y 320 en el cargador Y eso que tengo la mutación Pero para misiones normales Si metiéramos carne de cañón Que es la que nos va a soltar La munición y tal Simulamos Y vais a ver que Como tiene un poco De atravesar el arma De por sí De base Lo veis Simplemente vamos Meneando un poquito el ratón Vamos dando a los bichos Y ya ellos solos Se van quedando ahí En la mierda Y ceceaos con el fuego Y el fuego pues también Les va metiendo ahí Un poquito de daño En el tiempo Y como veis Contra la carne de cañón Es una maravilla Barremos muy rápidamente A los enemigos En grandes oleadas Y tiene un buen alcance Tiene un alcance De laverno Entonces Según el warframe Según el tipo de situación Y tal Para bajarse cúpulas Antimagias También tiene Tiene que estar bastante Cremita Ahora luego haremos Una prueba Contra Corpus Para comprobar realmente A ver la fuerza del arma Porque como os digo No es un arma Tampoco que me haya llevado yo A niveles altos Para ir por la galaxia Buscar esculturas Allá tan de sobra Y aquí ya Como veis Con el Con el Toching Pues tenemos ahí ya El problema ese Que hasta que no le hemos Calentado un poquito Hemos reducido la armadura Pues el arma No le hace demasiado daño Pero fijaros Que cuando lo veis Corrosivo Ha saltado Corrosivo Ahí ha saltado Un par de veces Y ahora ya Pues ya es más Más blandito Y ahí está Se fue Se fue Se fue Se fue Si lleváramos Proyecciones Corrosivas O tal Pues todavía Sería mucho más efectivo Claro Evidentemente Para jugar en solateras Ya es otra cosa Dependiendo también El arma que lleves Los mods Y tal De las auras O tal Vamos a ver Vamos a hacer una prueba Ahora por ejemplo Contra Contra los Los corpus Perdición del corpus Y vamos a cambiar Pues No sé si cambiar A probar con magnético O probar directamente Con gas Vamos a probar Directamente con Con gas A ver Donde estabas Aquí Munición termita Y pasaríamos A tener totalmente Gas 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 Por un tubo Vamos a hacer la prueba Vamos a poner No Corpus Amigo 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 Corpus Por Dios Estos clics Vamos a poner Bulto Ya que como el gas Puede hacer daño En área Y tal Pues nos interesa Comprobar un poco Hasta que punto Vamos a poner También unos Tripulantes Sin ser Eximus Vamos a poner También un par De técnicos Un francotirador Un francotirador A tomar A tomar A tomar por culo La bicicleta Bueno Contra corpus Contra corpus Parece que es Vamos a simular Auténtica maravilla Contra Contra Corpus La verdad Corpus Pero bueno Es una posibilidad Que tiene Vamos a poner radiación Vamos a ver Tenemos que poner eléctrico Ponemos ahí Tenemos ahora totalmente radiación Vamos a seguir con Converdición del corpus Para simular Contra estos Amigos míos Y ahora vamos a dejar Que ellos hagan la magia Seguiremos aplicando Daño de fuego Me parece Porque es el daño Base del arma Y aunque no Aparezca representado Pero como veis Les pegamos Y ya entre ellos Menos los más cabezotas Que van a seguir Yendo a por nosotros Menos los más cabezotas Lo vamos dando Evidentemente como veis No No matamos Pero Tenemos un control De masas Desde lejos Sabéis Que empiezan a hacerse daño Entre ellos Empiezan a dispararse Entre ellos Y es otra manera De cesear O sea Alguien puede llevarse El daño para matar Y otro se puede llevar La radiación Pues simplemente Para controlar las masas En una excavación O lo que sea Y que se empiecen a pegar Entre ellos En vez de pegaros a vosotros Y otro mientras Pues que vaya barriendo Mientras que ellos Se van pegando Pues otro va barriendo Como veis El daño No está muy beneficiado Contra Contra la carne Pero aplicamos el fuego No No parece que apliquemos fuego Simplemente se queda la radiación Y No aplica el fuego Que raro Tiene que ser De esas pocas armas elementales Que no Que no aplica Su daño base Pues no Aplica simplemente la radiación Si veis por ejemplo Habéis dado cuenta Que uno tenía perforación Seguramente sea debido A los que se están atacando Entre ellos Que se han aplicado Perforación a sí mismos Como veis No matamos Pero es una manera De tener control de masas A lo mejor Pues contra los corpus Resulta un poco menos eficiente Pero contra infestados Pues puede estar Estar bastante bien El control de masas Pero si quisiéramos matar infestados Aquí ya Aquí ya tenemos ahí Lo mismo Un dilema Podemos tener un dilema Contra los infestados Porque el corrosivo Sabemos que nos viene bien Pues contra Contra los ancianos Y tal Y el gas en cambio Pues nos viene bien Contra Contra la carne de cañón Vamos a probar Vamos a probar Con corrosivo A ver Un centermita Fuerza maligna Aquí está Vamos a probar Con el corrosivo Y el calor Para que tenga ahí Contra la carne Y vamos a probar Contra unos cuantos infestados A ver que tal funciona Pero contra corpus Con gas Ya habéis visto Es una auténtica pasada Es una auténtica pasada Es como un comentario Que me pusieron Perdonad por los nombres Pero es que soy un puto desastre Para los nombres Que me decían Es que las armas greener De los laboratorios Y tal Normalmente suelen funcionar Mejor contra los corpus Y viceversa Que la de los corpus Pues pueden funcionar Bastante mejor Contra Contra los greener Vamos a ver Vamos a poner Disruptor antiguo Vamos a poner Un Ahí por dios Con el click Aquí un sanador eximus Uno de estos eximus Vamos a poner Una madre de la progenie Y una madre de la progenie Eximus Vamos a poner Unos arrastrados Y vamos a poner Unos corredores Cuatro Venga Y vamos a poner Un erupcionador También Why not Venga Simulemos Se lo estaba pensando A ver que tal Con el corrosivo Y con el fuego Ahí se notan Las inmunidades De Del healer Que a veces Como veis Sale cero Pero de daño Que tiene que ser Por el El daño del fuego Porque el daño corrosivo Es que tendría que Estar entrando Sin problema Ahí voy Ahí voy Que me han reventado Loco Que ha pasado Porque no dicen Me han reventado Me he quedado sin energía O algo Bueno Hemos visto Más o menos Un poco Como funciona Y es que totalmente Yo creo que Esta va a ser La que funcione Porque es que Totalmente a gas Con La munición Termita Totalmente a gas Contra los Los infestados Sobre todo Cuando haya sanadores Yo creo que nos vamos a comer Un mojón de pato En cuanto haya un sanador Por ahí Fastidiando Lo veis Va a salir Ahí sale Cero de daño En cuanto están cerca Del sanador Y luego encima Lo que les vaya curando Pues Tenemos ahí un problema Entonces Como vemos el arma Pues con corrosivo Y tal A lo mejor Hasta X niveles Pues funciona Regulero Bueno Ahí parece que Al separarnos Un poco del sanador ¿No? O ese es el sanador Parece que con el gas Está funcionando Un poquillo Bueno El sanador es este O como ¿Quién es el sanador? Tiene que ser ese Porque ahora Estoy haciendo cero Lo único que parece Que hace un poquito De daño Son los Procs de la toxina Y contra la carne de cañón Por lo que habíamos dicho Funciona muy bien Hasta que viene un sanador Y los hace inmune Pero contra los Eximus con el gas Solo ¡Ah! Vale Estos Me acaba de quitar Toda la energía Y ahora me deletean Ahora me deletean Ah pero lo veis Lo que no son Eximus Pues nos los cargamos Bastante bien Con el gas Pero luego ya Cuando hay un sanador Y eso nos comemos Un mojón de pato Lo que está quedando Muy claro Es que La Ignis Es una bestia parda Para luchar contra Corpus Full gas Es lo que Lo que nos ha quedado Claro Y los que tengáis curiosidad O queréis Conocer otros mods O variantes Por ejemplo Si no queréis Aceleración build Porque no queréis Perder daño Y tal Pues podéis probar A lo mejor Con cámara de resorte Al recargar 75% de cadencia Mientras apuntamos Es una de las opciones Podéis probar Con gatillo veloz Si queréis Lo que pasa Es que es el tema Que yo no sé Si va a llegar No me dan aquí los puntos No sé si va a llegar Al 100% de estado Con ese mod O sin ese mod Vamos a ver Con gatillo veloz Lo veis Se queda un 88% El otro es un 75% Y lo mismo Se queda un 90% Es que yo creo Que vais a necesitar Aceleración build Si o si Para poder superar Ese 100% De estado por segundo Que si no De otra manera No lograríamos Luego tenéis Los mods así raros Aparte de las opciones Que os decía Y tal Tenéis mods Raros Como era A ver Por donde estábamos Tormenta de fuego Como veis Dice Mejora el radio De la explosión De armas De lanzadoras Un 24% Eso hace que Cuando nosotros Golpeamos al enemigo Total crea un área Un área más grande Entonces golpeamos A más enemigos A la vez A lo mejor Si no tenéis Pues la perdición Prime O lo que sea Pues os puede interesar Llevar Tormenta de fuego Había otro Que era el de que Cuando los enemigos Morían Explotaban aquí Haz de combustión Los enemigos Asesinados Explotan Acordando 600 de daño Poco después de morir Este está muy bien Para ir por la galaxia Hasta niveles A lo mejor Por 50 o así Esos 600 de daño Pues pueden venir Relativamente Bien Pero 60 o así Es que ya Desinfla luego mucho Luego ya 600 de daño Realmente Es un poco Fooking 7 No es mucho Entonces niveles altos Pues es una pena Pero no serviría Pero son opciones Por ejemplo Que podéis poner En esta casilla Si no siempre Podéis optar A lo mejor Por sacar Por poner otro Otro mod de daño Hasta que os salga Poner otro De 60-60 Y por ejemplo Igual que tenemos Aquí la Aquí está La fuerza maligna Pues a lo mejor Pues para tener Un poco de control De masas Pues os interesa Poner La munición Escarchada Aquí Con el gas Este funcionaría Y si quisiéramos El corrosivo Tenemos fuerza maligna Alto voltaje Y aquí ya tendríamos Corrosivo Fuego y explosión Lo que pasa Es que como veis El problema que tenemos Es que la explosión Va a ser superior Al corrosivo Porque tiene el daño Fuego base del arma Que es superior Y entonces aquí ya Si que cagamos un poquito Entonces quizás Pues munición De fuego Entonces saldrá más el calor Si nos dará un poco más De CD Pero claro Ya no entrará tanto El corrosivo Cambio contra corpus Contra corpus Estaría muy bien Porque podéis poner Gas y eléctrico Que la electricidad Paralizaría a los enemigos Se quedaría más tiempo Dentro de la nube Comiendo más daño De toxina Y también estaría Beneficiado contra Contra la maquinaria Y si no Pues podéis probar Con el de hielo O poner aquí El haz de combustión El tormenta de fuego Porque por ejemplo Mejora el radio de explosión De las armas Lo es un 24% No se ve ahí el daño Pero vamos a hacer una prueba Para que veáis Con el gas así Sin el daño de facción Vamos a limpiar Y vamos a poner Los corpus Ya seleccionamos aquí Directamente todos Y simulamos Porque con el Con el moz este Lo que haríamos Es que golpearíamos A más enemigos Como veis ahí Cuando le doy Saltan números Por un tubo Porque luego al golpear Nuestro radio de explosión Es mayor Entonces damos A más enemigos Y parece que no Pero el de daño de facción Lo estáis viendo La diferencia Del damaje Pero bueno Como veis El radio de explosión Como tiene ahí Un poquito de atravesar El arma Y tal Sigue funcionando Bastante bien Se nota el burst Del daño anterior Pero sigue siendo efectivo Lo veis Y con el radio Que nos da El moz único De la tormenta de fuego Pues podemos golpear A un huevo de enemigo Lo que yo le doy aquí Y están saliendo Daño a A los que hay Más o menos al lado Y para romper Las cajas Y tal Yo os recomiendo Llevar el moz este Del radio de explosión Porque hacéis así Y como según golpeáis A un enemigo Y tal Sale como una especie de Aumenta el radio Del daño Del chorro Digamos que es como Más grande Más tocho Pues podéis romper Las cajas De manera mucho más Más fácil Para cuando andéis Buscando tesoros Ayatán O Figuritas de Emblemas De sindicato Y si Se nota Se nota el burst Del año de facción De par de cojones Que se nota Si de todas maneras No tuvierais este moz O el Lead de combustión Que os digo Que os puede venir bien Para niveles bajos Pues siempre podéis optar Por la otra Que os he dicho De De control de masa Vamos a probar Por ejemplo Con electricidad Que nos vendría bien Contra los alietos Estos Y en principio Pues dejaría paralizado A los enemigos Momentáneamente Vamos a ver Si es que salta La electricidad Que tiene que saltar Si no salta Bueno cojones Mira ahí lo veis Ha quedado el bicho Un momento parado Pero no es un CC Tampoco demasiado Efectivo Evidentemente Tenemos la ventaja Del daño aumentado Contra la maquinaria Que en este caso Pues solo lo estamos Podiendo apreciar Contra los alietos Porque no hay bursas Ni tal Pero bueno Es una ventaja En cuanto a daño De acuerdo Como veis Los alietos Han volado rapidísimo Gracias al daño eléctrico Aumentado ahí Contra la maquinaria Veis Y funciona bastante bien Es que es un arma Que estamos viendo Que funciona perfectamente Contra Corpus Y si queréis Un poquito más Realmente De control Pues es cambiar El alto voltaje Ya os lo imagináis Todo Por la munición Escarchada Y tenemos El de frío Y vamos a simular Correamos Correamos un poquito Y si que como veis Cuando mantenemos Un poco el chorro Contra X enemigos Que estén a lo mejor Más cerca Pues si le metemos Ahí el El slow del hielo Entonces nos disparan Más despacio Se mueven más despacio Y no sé yo Hasta que punto Pues pueda resultar A lo mejor Interesante o beneficioso Hombre Evidentemente lo que hacemos Es que ralentizamos El ataque de los enemigos Y eso siempre es una ventaja Contra más bulto Mejor Contra más bulto Mejor Y además lo del hielo También pues tiene La ventaja esa De que salta Parece ser Más a menudo Que el eléctrico Y hace que los enemigos Permanezcan más tiempo Dentro de las De las nubes de gas Entonces ahí Comen más Procs de toxina Y los hacen más vulnerables A nuestro tipo De damage Como veis Una maravilla Contra los corpos Pues una maravilla Pero el burst Que nos da El mod De facción Pues es muy interesante Que por ejemplo Para los Los más avisados Los que habéis estado Ahí cotilleando Pues sí Tengo un mod agrietado Y lo que pasa Es que no Ni me desagrada Ni me acaba de convencer Como veis Tengo aquí Este que me da Multidisparo Y me da probabilidad De golpe crítico Que es una puta mierda Porque pasa de un 5% A un 11,2 Tampoco no es la La gran maravilla Y este Ah vale Este tiene más Estado por segundo Porque tenemos Los 3 de 60-60 Que no es mala combinación Como habéis visto Pero el burst Ese daño Que nos da El mod De facción Y claro Es el tema Me interesa a mi Esto O me interesa El de El de facción Porque es que El multidisparo No me da Fijaros que El multidisparo No me da Probabilidad de estado Lo veis Le pongo Y no me sube El estado Por segundo Me sube Simplemente Lo que es El daño Entonces yo no sé Hasta qué punto Este daño Que me sube Me puede a lo mejor Interesar Más Que el Que el daño De facción Vamos a ver Vamos a poner La perdición De los Corpus Entonces vamos a hacer Una prueba Fuerza maligna El de gas Aquí Munición termita Vamos a hacer Una prueba Aquí Totalmente a gas Con el Moz agrietado Versus La de Totalmente a gas Con perdición Del corpus Y vamos a comprobar Cuál más o menos Pueda funcionar Un poquito mejor Vamos a simular Bueno ahí Ahí tenéis Como van bajando Una bestia parda Una bestia parda Para acabar Con corpus Una bestia muy parda Bueno ya hemos hecho Ahí una Una prueba Ya habéis visto Como funciona La La build Con la perdición Del corpus Y vamos a ver Ahora como funciona La build Esta Pero con Con el Con el Moz Este agrietado Evidentemente Los proc de toxina Tendrán que ser Más elevados Porque tenemos Más daño De gas Y luego Todo lo que nos suba El daño base Del arma Pues también Aumentará Los proc de toxina Pero lo mismo Ese Ese daño De facción Resulta mucho Más interesante Como estáis viendo A lo mejor La probabilidad De crítico Y el multidisparo Del moz agrietado Para luego Todavía los que digáis Que a lo mejor El moz de facción No está tan Rotín O el daño de facción Es una puta Mierda A lo mejor El daño de facción Según el arma Que sea Es buena Contra dicha facción Si conseguimos Un moz agrietado Que nos dé Daño Contra esa facción A lo mejor Puede resultar Incluso más interesante Que el propio Multidisparo Estamos viendo aquí Lo voy Van muriendo Y tiene más daño El arma Tiene más daño De lo que tenía antes Doscientos y pico O así Pero como veis Parece como que no No bajen de la misma manera Que con el daño Aumentado de la facción Es que no bajan igual Entonces que hacemos Que me interesa En el moz agrietado Pues lo mismo Me interesa Meterle unas guindillas Intentar sacar daño De facción Contra corpus Dejarme el arma Especialmente Contra corpus Porque es para lo que Parece que funciona Feteng Sacar daño Contra corpus Intentar sacar Daño de toxina Más que de fuego Porque el daño de toxina Me va a aumentar El proc De los De los De los tics de toxina Y bueno Pues si me viene Con multidisparo O daño plano Pues bienvenido sea Pero Mayormente me interesa Eso Daño contra facción De corpus Y daño de toxina Yo creo que eso Lo que más Lo que más Le va a rentar al arma Y luego ya después Pues a lo mejor Pues incluso Aunque no sea Pero Quizá no sea daño de toxina También nos puede servir El El daño plano Pero sobre todo El daño de facción Contra corpus Y especializar Nuestra ignis Contra corpus Que lo veis Me acabo de quedar Sin munición Pues mucho Moza gritado Mucho moza gritado Pero no Vamos a terminar ya Por fin Vamos a puntuarla Que luego siempre Me acabo enrollando 40 siglos Y en nuestro Factómetro Ignis Aunque Contra los greeners Y infestados Y tal Hasta cierto nivel Para ir por la galaxia Incluso a lo mejor Una diaria Puede estar bastante bien Cumplir su función Hemos visto que Contra niveles altos Solo brilla Contra los corpus Así pues La voy a puntuar Con un 8 Porque tiene carencias Contra otras facciones Pero contra corpus Como habéis visto Con la build De daño especializado De facción Es una auténtica maravilla En niveles bajos Es muy divertida Es muy útil también Para encontrar Esculturas Ayatán Emblemas de sindicato Y lo vamos a dejar ahí En un 8 Yo creo que un 8 Además un 8 con algo A lo mejor Pero 8 lo veo Bastante justo Para este arma Ya vosotros me diréis Gracias por estar ahí Por apoyarme Por compartir los vídeos Darle a like Y nos vemos en la próxima Por lo espero Gumi o tenos Chao chao Chau 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 Chau